El doctor Cabanela, el médico que ha operado a don Juan Carlos, dice que en la primavera ya el rey podrá estar incluso caminando sin ningún tipo de ayuda, sin boletas, sin bastón. También ha dicho que él cree que podrá asistir el 6 de enero a la Pascua Militar, el acto que se celebra cada año en el Palacio Real en el cual el rey recibe a las representaciones de los tres ejércitos. Cree que podrá estar, aunque quizás ayudándose con algún tipo de herramienta, quizás un bastón, quizás una muleta. ¿Por qué es importante que asista el rey a esa celebración? Pues porque es el acto militar más destacado del año y el rey nunca ha faltado a esa celebración y por tanto parece necesario que asista él. También en la zarzuela, por cierto, piensan que el rey podrá asistir, aunque sea con un bastón. El doctor Cabrera le ha puesto como condición que don Juan Carlos pase el menos tiempo posible de pie, o sea que no hay que descartar que pronuncie el discurso a los altos mandos militares sentado. ¿Por qué es importante que asista el rey? Porque nadie puede suplirle en este caso concreto. Es la reunión del jefe de las Fuerzas Armadas, del máximo mando de las Fuerzas Armadas en España, con los tres ejércitos, con los mandos de los tres ejércitos. Y nadie puede sustituirle porque no hay nadie que sea jefe de las Fuerzas Armadas más que él. En este caso no es posible que le sustituya al príncipe. ¿Por qué? Porque es una reunión militar, hay que asistir con uniforme y el príncipe es solo teniente coronel. Y no tiene un paso que presida un acto militar con generales, tenientes generales y él siendo un teniente coronel. Por eso es importante que el rey asista el día 6 de enero al acto de la Pascua Militar en el Palacio Real.